Dos líneas horizontales. La de arriba parece más grande, pero no lo es. Ni el círculo de la derecha es mayor que el de la izquierda. Y estas líneas nunca se van a encontrar, porque son paralelas. Las ilusiones ópticas son percepciones distorsionadas de la realidad. Nuestros sentidos nos engañan y nos hacen ver formas que no existen, o cosas que no son lo que parecen. Aquí no hay puntos grises entre los cuadrados. Ni esta escalera desciende hasta el infinito. Mi Madrid es una región de derechas. Lo que pasa es que desde este día, pasando por este y este, y así hasta un eterno cuarto de siglo, los gobiernos de nuestra comunidad se han dedicado a construir ficciones. Imágenes distorsionadas que nos han vendido como reales, pero que son solo espejismos. No gestionan mejor la economía. No respetan las reglas del juego. Esto no debería ser normal en democracia. Ni esto, ni esto. No les importa lo público. Tampoco les ha importado nuestra salud. No defienden la libertad. Y su victoria es también la del fascismo. Hoy sabemos que el elefante, aunque lo pueda parecer, no tiene ocho patas. Y que por más que se empeñen en retorcer la perspectiva, la figura de arriba no es mayor que la de abajo. En esta tierra, la de abajo es memoria, periferia, lucha, dignidad, resistencia, cultura, igualdad, alegría, futuro, comunidad. Abajo, si salimos a la calle, si caminamos codo con coro, somos imbatibles. Su mayoría es una ilusión óptica. La nuestra, una ilusión colectiva.